Bueno, es lo que intentamos transmitir a la afición. Creo que se está haciendo un auténtico equipazo con jugadores jóvenes, con ganas de comerse el mundo, con jugadores con mucha experiencia que son top mundial en su posición. Creo que el club está haciendo muy buen trabajo y nosotros en el campo tenemos que seguir la dinámica que hemos empezado hoy con las tácticas que nos dice el míster. Y creo que a partir de ahí, pues sí, adelante. Hay que soñar. Creo que, como he dicho, tenemos un muy buen equipo y si seguimos con esta mentalidad, entrenando en la intensidad que lo estamos haciendo, pues podemos conseguir lo que nos propongamos. Bueno, creo que como defensa es mucho mejor tenerlo en tu equipo. Creo que es un delantero top mundial. Lo ha venido demostrando todos estos últimos años. Creo y estoy seguro de que nos va a ayudar muchísimo. O sea, a complementar muy bien con todos los delanteros que tenemos, que también son de un nivel espectacular. Y ojalá pueda empezar a jugar ya y ayudarnos.